Las personas mayores de 70 años en la Comunidad Valenciana se estrenan con dos pinchazos contra la gripe y contra la COVID-19 en esa tercera dosis que se empieza a inocular durante esta semana. Los expertos recomiendan que se pongan estas dos dosis seguidas pero en brazos diferentes. La Diputación de Alicante ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Con este recurso la Diputación da un paso más en la defensa legítima de la provincia y de los agricultores y regantes. El presidente Carlos Mazón ha asegurado que además también desde la Diputación han presentado alegaciones ante los continuos recortes promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Mazón critica al gobierno de Pedro Sánchez por ningunear y agraviar a la provincia de Alicante. La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante investiga un agente que abofeteó a un indigente por orinar y defecar en un portal de un barrio alicantino. Los vecinos de Altozano llevan semanas denunciando que un joven de 20 años, conocido por la policía y considerado muy conflictivo y agresivo, hace sus necesidades en los portales del barrio. La Comisaría Provincial ha iniciado los trámites para determinar si el comportamiento de la gente entra dentro de un protocolo aceptable o se le debe abrir algún tipo de expediente. Esta mañana se ha celebrado en el Mercado Central de Alicante Gastrocinema Kids, talleres saludables con la colaboración de Mercalicante. Un grupo de niñas del Colegio Altozano han descubierto las propiedades de la verdura y la dieta mediterránea saludable en este Gastrocinema Kids que se ha celebrado esta mañana. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante ha acogido esta mañana el debate sobre el estado de la ciudad, que ha cumplido con las expectativas que se esperaban. Partido Popular y Ciudadanos han sacado pecho por la mejora en la gestión municipal y los avances que la ciudad ha experimentado en estos dos años. Vox aplaude algunas de las iniciativas del bipartito, pero les reprocha falta de valentía para afrontar algunos asuntos delicados. Los tres grupos del extripartito de izquierdas PSOE, Compromís y Podemos han hecho un relato derrotista de la gestión municipal del alcalde Luis Barcala, al que culpan de abocar al retroceso a Alicante y de aplicar políticas sin sensibilidad social. Este vídeo que se ha hecho viral muestra la agresión de un policía nacional a un hombre que vive en la calle denunciado por vecinos de Altozano por defecar y orinar en el portal de un inmueble, un segmento de una realidad compleja que ha generado debate. En esta ocasión hablamos con Juan Manuel, un hombre de Cádiz que vive hace siete años en las calles de Alicante. Él reconoce que en algunos momentos pueden ser conflictivos. Un poco loco sí que estamos, porque estamos hartos ya de la vida. Sobre por qué prefiere dormir en la calle señala que se debe a la falta de privacidad que existe en los centros de acogida e inserción para personas sin hogar. No, he estado muchas veces en el centro igual, muchas veces. Pero que si puedes ir por solitario en un sitio, es mejor que en un centro donde hay más gente, en una habitación. También afirma que la policía en general les trata con educación y respeto. A lo mejor alguna vez sí se pasa y tal, pero generalizando bien no te hacen nada. Si uno no hace nada, no te hacen nada. Aunque existe una norma que prohíbe la mendicidad con sanciones de entre 200 a 3.000 euros en la capital alicantina, según los últimos datos existen unas 400 personas que duermen en las calles. El único albergue municipal que existe no cuenta con plazas suficientes y esto acaba generando un conflicto de convivencia en la ciudad. Hace muy feo que en la calle, esa tan importante, haya gente durmiendo en la calle, en los portales. Hace muy feo. Otra cosa es la humanidad con esta gente. Yo creo que tendrían que tener un seguimiento con estas personas y darles la posibilidad que duerma en alguna parte, sobre todo ahora que viene el invierno. Es decir, evidentemente, cuando los vecinos llaman a la policía es para defenderse de una agresión. En este caso, esta persona se ha comportado de una forma totalmente incívica. Yo no tengo más conocimiento de más circunstancias, pero evidentemente ni se puede ir pegando a la gente. Como dicen, la policía le ha pegado a este señor. Yo no lo sé, pero evidentemente la policía tiene que ejercer su función. A mí realmente no me crea ningún conflicto, desde luego. Lo que me crea un conflicto es que se metan dentro de los portales de casa, porque el otro día me encontré yo en mi rellano un indigente que me lleva el susto de mi vida. Eso ya sí, pero a mí otra cosa que quieres que te diga me da pena, claro. En el caso del indigente del vídeo, de 20 años, está considerado en medios policiales como una persona muy conflictiva y agresiva, la cual ha tenido problemas con más vecinos en Alicante. De momento, la comisaría provincial ha abierto una investigación interna para determinar si la intervención de este agente conlleva un reproche disciplinario o penal. Dos vacunas, una en cada brazo, la de refuerzo del coronavirus y la de la gripe. Los mayores de 70 años empiezan a recibir las dos a partir de este lunes 25 de octubre. Andalucía lo adelantó a la semana pasada. Otras comunidades como Madrid, Navarra o Cataluña empiezan este lunes y casi todas las demás lo harán en los próximos días. Los mayores de 70 pueden recibir, si así lo quieren, las dos vacunas el mismo día. Si lo prefieren, pueden pedir dos citas distintas, aunque Sanidad ha informado que pueden administrarse a la vez. La Estrategia de Salud Pública marcó administrar una tercera dosis contra la COVID a partir de esta semana a los mayores de 70 que hubieran recibido la última hace seis meses. Son los siguientes después del colectivo de riesgo y de los usuarios de residencias. La vacuna de la gripe está aconsejada para mayores de 65 años o menores de esa edad con factores de riesgo y profesionales como sanitarios. Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Alicante han interpuesto ya ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El procedimiento judicial fue presentado el pasado jueves ante el Alto Tribunal al entender desde la institución provincial que esta medida que entró en vigor el pasado mes de julio y que redujo la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos es arbitraria y extemporánea y atenta contra los intereses de la provincia de Alicante. La ministra Rivera lleva dos años en los que trimestralmente va reduciendo la cantidad trasvasada y lo hace de manera arbitraria, política y contra lo que dicen los técnicos. Y solo la Diputación de Alicante, perdóneme que yo presido, está reclamando cada trimestre contra esta arbitrariedad. Y el presidente de la Generalitat, como tiene los jefes en Madrid, que son de su partido y no se puede revelar contra ellos, pues los días pares dice que el trasvase habría que cuidarlo, los impares se calla. Con este recurso la Diputación de Alicante da un paso más en la defensa legítima de la provincia y de los agricultores y regantes, que reclaman que se apliquen criterios técnicos al trasvase y no decisiones ideológicas emanadas de los partidos políticos. Pedimos que las decisiones se tomen en base a fundamentos técnicos y científicos, no por intereses políticos que es lo que se está haciendo. Bien gestionada el agua del Tajo, hay agua para todos, tanto para los usuarios del levante español como para los de Castilla-La Mancha y Extremadura, no hay ningún problema. Todas las decisiones que en los últimos años se han adoptado en relación con el trasvase Tajo Segura nos traen incertidumbre, nos traen desasosiego y eso está generando ya impactos negativos en términos de falta de relevo generacional. Con esta incertidumbre, ¿quién se va a dedicar a ser agricultor, quién se va a dedicar a ser empresario agrícola? El presidente Carlos Mazón ha adelantado que además de este recurso, desde la Diputación de Alicante se han presentado alegaciones ante los continuos recortes promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se han respaldado distintas movilizaciones en defensa del trasvase. Nadie nos va a explicar aquí cómo apreciamos, como si fuera oro, cada una de las gotas de agua que pueden venir, cómo la distribuimos, cómo solucionamos cualquier controversia, cualquier disputa, con esa manera de hacer las cosas ya tan arraigadas, tan de nuestras costumbres. Carlos Mazón critica al gobierno de Pedro Sánchez por ningunear y agraviar a la provincia de Alicante, atentando contra los intereses de los alicantinos de forma reiterada, ya que todos los meses, desde hace más de dos años, adoptan decisiones sin ningún tipo de criterio técnico y científico que les avale. Gastrocinema presentado en el Mercado Central Disfruta con la Fruta, unos talleres saludables que tienen como objetivo que los más pequeños conozcan en primera persona los beneficios de las frutas, verduras, carnes y pescados de proximidad. Desde el Mercado Alicante queremos potenciar, en el Mercado Central, queremos potenciar los hábitos saludables para potenciarlo desde la cantera de los chavales, lo importante que es desayunar fruta e incorporar lo que es la fruta tan necesaria hoy por hoy en la dieta mediterránea, en la dieta de los chavales. Es una jornada muy interesante donde los puestos de Mercalicante vamos a hacer una acción que es muy chula, donde los chavales salen al mercado, van a los puestos de Mercalicante, cogen fruta y luego vamos a ver cómo ellos, de alguna forma muy divertida y muy ameno, van jugando y van divirtiéndose y van conociendo un poco también las propiedades de la dieta mediterránea y de la fruta, todas las propiedades que contiene y de alguna forma también dejar en un segundo término lo que son las chuches, esa campaña tan fuerte que los chavales a estas edades son consumidores muy fuertes de las chuches, donde pueden encontrarlo también con el sustitutivo que es la fruta, que es un elemento muy potente y muy saludable para los chavales. En esta ocasión las estudiantes del Colegio Altozano han recorrido los distintos puestos del Mercado Central, una forma original de descubrir y conocer la dieta mediterránea, una actividad que se repetirá mañana miércoles. Además, hasta el 31 de octubre habrán distintas actividades. Nos ha sorprendido la gran aceptación en el sentido de que hay tantos restaurantes, hay una sección muy potente de gastronomía con arroces de cine, también que ayer mismo fue el concurso final donde el jurado deliberó los finalistas. Una combinación exquisita entre cine y gastronomía. El debate sobre el estado de la ciudad de Alicante ha cumplido con las expectativas que se esperaban. El Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos ha sacado pecho por la mejora en la gestión municipal y los avances que la ciudad ha experimentado en los últimos dos años. El alcalde Luis Barcalá ha enumerado las mejoras en Alicante en esta legislatura y la percepción de los alicantinos sobre la conservación y el mantenimiento de los servicios públicos. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha enumerado las inversiones hechas en Alicante y aquellas iniciativas que están pendientes de desarrollo pero que se han presentado ya en la ciudad para dar un impulso a la economía y al desarrollo económico de Alicante. Este Gobierno sí que está trabajando por mejorar la vida de sus ciudadanos y no son solo palabras. Los datos no mienten y nos dan la razón. Miren, a estas mismas alturas de legislatura, la legislatura anterior, ustedes tenían 1.442 iniciativas aprobadas en la Junta de Gobierno. A nosotros, 2.387, un 40% más. Es que ustedes han elegido Ando y han elegido ir de la mano de los intereses de sus partidos y de los gobiernos que dirigen. Son los mejores portavoces de los ejecutivos de Puig y de Sánchez. Vox ha aplaudido algunas de las iniciativas del bipartito pero les ha reprochado falta de valentía para afrontar algunos asuntos. Todos ustedes votaron en contra de la iniciativa de Vox, la desaparición de los centros de menores extranjeros no acompañados en el Plaza Amor Campoamérica. Desde esa votación en contra, señor Barcala, señora Sánchez, han pisado el barrio. PSOE, Compromís y Podemos han hecho un relato derrotista de la gestión municipal del alcalde Luis Barcala, al que han culpado de abocar al retroceso a Alicante y de aplicar políticas sin sensibilidad social. Hemos de fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de la Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana. La notificación oficial a los órganos competentes de la Consejería de los símbolos franquistas que permanecen en Alicante. Creo que hoy se ha visto más que nunca que lo que tenemos enfrente ya no es un gobierno. No sé lo que es, pero ya no es un gobierno. Por eso creo que es más valida todavía la oferta que hacemos a nuestros socios progresistas para empezar a trabajar por una alternativa porque la ciudad lo necesita. Esta bancada, ya me refiero también al Grupo Socialista y al Grupo Compromís, junto con Unidas Podemos, hemos hecho crítica al equipo de gobierno, hemos fiscalizado la gestión cada uno desde nuestra perspectiva, pero son pocas las ocasiones en temas de ciudad donde hemos dibujado horizontes compartidos. El debate sobre el estado de la ciudad es una puesta a punto de los discursos de cada uno de los grupos políticos y los posicionamientos claros sobre la política municipal que se está desarrollando durante este año. Aunque la oposición se ha encargado de lanzar un mensaje derrotista sobre la gestión del bipartito, de Partido Popular y Ciudadanos, el equipo de gobierno ha mantenido el tipo y ha sabido poner al frente su mensaje de que la ciudad está avanzando. Este debate, este pulso dialéctico, se lo ha llevado el equipo de gobierno por su mensaje moderado pero con cierto aire de triunfalismo porque las políticas que está aplicando durante estos años están surtiendo efecto en las calles y los alicantinos las perciben. Eso es lo que ha dicho el alcalde Luis Barcala. El debate sobre el estado de la ciudad de Alicante ha servido para tomar el pulso a la gestión municipal y para dar soporte a las posiciones de cada grupo como una antesala a lo que vendrá en posteriores debates que traerán los presupuestos municipales como herramienta de negociación. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha visitado con la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, los proyectos de investigación que desarrolla la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, el Fisabio, en la lucha contra la COVID-19. Durante su visita al Fisabio, en la que han podido conocer los laboratorios de genómica y salud de la Fundación Fisabio, han estado guiados por el equipo de investigadores que en marzo de 2020 obtuvo las primeras secuencias del genoma completo del virus SARS-CoV-2 de muestras procedentes de España. Creo que podremos establecer un programa de cooperación en lo que es la gran idea de Europa que sale en esta pandemia terrible, sale a nuestro parecer muy fortalecida. Gracias a Europa estamos en estos momentos no solo superando la pandemia desde la perspectiva sanitaria, que es lo fundamental, sino que también estamos reactivando la economía y estamos teniendo esa red de seguridad que en el pasado no habíamos tenido. Las muestras secuenciadas proceden de más de 50 laboratorios clínicos de microbiología de hospitales de la Comunidad Valenciana y de otros del resto de España y se han realizado en el marco del consorcio SEC-COVID, un proyecto liderado por el Fisabio. Constatar que la Comunidad Valenciana ha gestionado adecuadamente los fondos europeos. A día de hoy tenemos certificado el 95% del RIAC, que como saben ha sido una respuesta inmediata muy potente por parte de la Unión. En segundo lugar tenemos también certificado el 96,59% del Plan Operativo 14-20 y el 100% del Fondo Social Europeo. Este laboratorio es un espacio donde poder investigar y realizar experimentos con agentes biológicos del Grupo de Riesgo 3 en las condiciones más seguras. En la visita también han participado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, el conseller de Hacienda y Modelo Económico Vicen Soler y la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, así como el director gerente del Fisabio, José Antonio Manrique. La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 29 años como presunto autor de la agresión a un inspector de policía el pasado 17 de octubre en el interior de un autobús urbano en Zaragoza. La detención se ha producido sobre las 2 y 40 de este lunes en un domicilio de la calle Guardiola de Alicante, tras un dispositivo de búsqueda de varios días en el que han participado agentes de la Brigada de la Policía Judicial de Zaragoza, de Alicante y de Sistemas Especiales de Madrid. El agente, que estaba fuera de servicio, fue agredido en torno a las 4 de la madrugada del 17 de octubre. El policía se identificó como tal y llamó la atención a este hombre para que se pusiera bien la mascarilla, pero el joven reaccionó con violencia y, tras darle una patada en el pecho, le propinó multitud de puñetazos en la cara y en la cabeza. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Monserrat Angulo, ha sido nombrada personalidad electa para las representaciones del Misteri de Elche 2021, un reconocimiento que comparte con el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Germán Francisco Suárez, y que tiene al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, como portaestandarte de las representaciones. El presidente ejecutivo del Misteri de Elche, Francisco Borja, y el alcalde de Elche, realizaron la presentación de un acto en el que el patronato pone en valor la importante tarea que realiza el colectivo sanitario en la sociedad, con especial mención al trabajo realizado durante los meses de pandemia. Agradecer y reconocer su valiosa tarea durante la pandemia, reconocer que han sido esenciales durante este periodo que hemos vivido crítico para la ciudad y que han sido también vitales en el exitoso proceso de vacunación que ahora está culminando. Estos nombramientos se otorgan en nombre de todo el pueblo ilicitano y son extensivos a las instituciones representadas, el Colegio de Enfermería y el Colegio de Médicos de Alicante. Son cargos honoríficos que se conservan durante siglos y que forman parte de la tradición de la festa. Este regalo que nos ofrecéis desde el patronato, desde la alcaldía de esta ciudad, es un honor para las enfermeras y enfermeros alicantinos compartir el poder estar con todos vosotros en la representación de este año 2021, después de este parón que hemos tenido que tener por el tema de la pandemia. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo, han sido unos años difíciles y el reconocimiento dirigido a los médicos no hace nada más que enorgullecernos y reafirmarnos en nuestro compromiso con la sociedad. El Misteri de Elche es una representación que se realiza en la Basílica de Santa María, en Elche, desde la segunda mitad del siglo XV. Las representaciones extraordinarias de este año significan el regreso de la festa tras un parón de dos años. Las personas mayores de 70 años en la Comunidad Valenciana se estrenan con dos pinchazos contra la gripe y contra la COVID-19, en esa tercera dosis que se empieza a inocular durante esta semana. Los expertos recomiendan que se pongan estas dos dosis seguidas, pero en brazos diferentes. La Diputación de Alicante ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Con este recurso, la Diputación da un paso más en la defensa legítima de la provincia y de los agricultores y regantes. El presidente Carlos Mazón ha asegurado que, además, también desde la Diputación han presentado alegaciones ante los continuos recortes promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Mazón critica al gobierno de Pedro Sánchez por ningunear y agraviar a la provincia de Alicante. La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante investiga a un agente que abofeteó a un indigente por orinar y defecar en un portal de un barrio alicantino. Los vecinos de Altozano llevan semanas denunciando que un joven de 20 años, conocido por la policía y considerado muy conflictivo y agresivo, hace sus necesidades en los portales del barrio. La Comisaría Provincial ha iniciado los trámites para determinar si el comportamiento de la gente entra dentro de un protocolo aceptable o se le debe abrir algún tipo de expediente. Esta mañana se ha celebrado en el Mercado Central de Alicante Gastrocinema Kids, talleres saludables con la colaboración de Mercalicante. Un grupo de niñas del Colegio Altozano han descubierto las propiedades de la verdura y la dieta mediterránea saludable en este Gastrocinema Kids que se ha celebrado esta mañana. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante ha acogido esta mañana el debate sobre el estado de la ciudad, que ha cumplido con las expectativas que se esperaban. Partido Popular y Ciudadanos han sacado pecho por la mejora en la gestión municipal y los avances que la ciudad ha experimentado en estos dos años. Vox aplaude algunas de las iniciativas del bipartito, pero les reprocha falta de valentía para afrontar algunos asuntos delicados. Los tres grupos del extripartito de izquierdas PSOE Compromiso y Podemos han hecho un relato derrotista de la gestión municipal del alcalde Luis Barcala, al que culpan de abocar al retroceso a Alicante y de aplicar políticas sin sensibilidad social. El colapso parcial del cono que se ha producido esta mañana ha dejado expuesta una gran fuente de lava, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias. Los expertos siguen con atención la dirección que toman las coladas para ver si repiten por barrios de todo Quilalaguna o se dirigen a zonas nuevas. En cuanto a la emisión de gases, se ha llegado a las 50.000 toneladas de dióxido de azufre y el volcán emite más lava desde el pasado fin de semana, cuando se abrieron dos fisuras en un lateral del cono y una nueva boca. El volcán se encuentra en el momento de mayor actividad, lo que se acompaña de un aumento de la sismicidad intermedia y profunda. Esta madrugada se han registrado 84 seismos en La Palma, tres de ellos de magnitud 3,5, localizados dos en Fuencaliente y uno en Villa de Mazo. Ninguno ha superado el registrado el sábado de 4,9, que tuvo lugar a 38 kilómetros de profundidad, el más intenso hasta ahora. El volcán de La Palma entra así en su sexta semana con nuevos frentes de lava y mucha actividad. El buque de la ONG española Aitamari desembarca en el puerto italiano de Trapani con un total de 105 migrantes, 16 de los cuales resultaron positivos sintomáticos. Tras realizar pruebas a todos los migrantes y a la tripulación, los menores no acompañados irán a un centro de menores y los adultos a un ferry a completar la cuarentena. Los 105 migrantes, entre ellos ocho menores, fueron rescatados por el Aitamari el pasado lunes, mientras se encontraban a bordo de un bote de madera que estaba a la deriva en el Mediterráneo. El presidente de la ONG denuncia la política migratoria de la Unión Europea. Nos han podido contar y nos han podido relatar los malos tratos y torturas que han recibido en los centros de detención libios. También hemos podido comprobar la cruel política migratoria europea que nos ha obligado a permanecer durante varios días en alta mar. Por otro lado, la Guardia Costera Italiana comunicó hoy que el sábado coordinó el rescate de otros 339 migrantes que se encontraban en la localidad italiana de Rochella, Iónica. Los socios del Gobierno de coalición se reúnen hoy para intentar reconducir la situación después de la crisis abierta por la reforma laboral y la reacción airada de Podemos a la inhabilitación de su diputado, Alberto Rodríguez. Será en el marco de la mesa de seguimiento del acuerdo gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos, que solicitó esta formación el viernes para abordar la reforma laboral en un clima de entendimiento y coordinación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reafirmó en derogar la reforma laboral del PP este mismo año y a pesar de todas las resistencias, en referencia al conflicto abierto con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Fue en el Congreso de Comisiones Obreras en un discurso en el que también subrayó que su compromiso con el Gobierno de coalición es total. Otro asunto que ha tensionado las relaciones entre los socios de gobierno ha sido la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tras la sentencia del Tribunal Supremo, que acabó con el anuncio de querella de la formación morada contra la presidenta del Congreso, Michelle Batet. Aunque ya ha trascendido que Rodríguez no se querellará, aunque sí recurrirá a la condena para recuperar el escaño. Pachimangado recibe el Premio Francisco de Javier 2021. El Gobierno de Navarra ha distinguido en Madrid al arquitecto internacional por su vocación artística y compromiso académico que le ha permitido llevar la excelencia de la comunidad foral por todo el mundo. En Navarra, siendo una comunidad, insisto, pequeña, hemos tenido no solamente individualidades estupendas, como puede ser Sabido Iza o Rafael Moneo, que en aquel momento tenían que salir fuera, pero que aquello fue el inicio de una trayectoria que se han convertido un poco en grupal y colectiva. Hoy, a través de la Escuela de Pamplona, también hemos generado una cantidad de arquitectos que como tal grupo son conocidos internacionalmente. Además de divulgar sus conocimientos en algunas de las escuelas de arquitectura y universidades de mayor prestigio, Mangado creó en 2008 la Fundación Arquitectura y Sociedad para promover esta disciplina y su relación con distintos ámbitos de la ciudad que repercutan en una mejora de la calidad de vida de las personas. Un trabajo que comparte la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Por ser la primera comunidad en certificar vivienda pública en Passive House, una calidad arquitectónica contrastada a escala internacional, por aplicar un sistema de ayudas a la rehabilitación de edificios sin parangón en el Estado y por concentrar un 20% de las viviendas rehabilitadas en toda España, yo creo que esas son señas claras de la propuesta política del Gobierno. El Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona, la Plaza de Dalí en Madrid o el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo son algunos de los proyectos arquitectónicos que han llevado a Mangado a conseguir este premio. Un galardón que honra la memoria del Navarro más universal de todos los tiempos, San Francisco de Javier.